¡MÚSICA! Como les hemos dicho antes de la pausa toca hablar de esa ruta BBVA 2015 que en esta ocasión solamente tiene una representante cántabra. Ella es una joven de Renedo de Pielagos, Laura Abascal, que está hoy sentada en nuestro sofá para contarnos lo que va a suponer en su vida esta experiencia en la que se combina. Laura, buenos días. Buenos días. Lo que son escala de valores, intercambio cultural, aventura, tres en uno. De todo un poco, sí, sí. ¿Es la primera vez que te presentas a una iniciativa como esta? Sí, la verdad que sí. Combinando todo esto de estudios y aventuras, sí. Es la ruta BBVA, tradicionalmente era conocida como la ruta Quetzal, celebra hoy, este año 2015, su 30 aniversario. Cuéntanos, ¿qué recorrido vais a hacer esos 176 jóvenes que vais a formar parte de ella? Bueno, pues estaremos durante 33 días, recorreremos las dos primeras semanas de viaje, estaremos por España, iremos a Toledo a estudiar la publicación de la segunda parte del Quijote, porque este año se celebra, se conmemora el centenario y también estaremos en Ávila por Santa Teresa de Jesús y bueno, después haremos una parada en León e iremos haciendo tramos del Camino de Santiago y nuestro periplo por España acabará en Santiago de Compostela y de ahí iremos a Colombia. Estaremos por Cartagena de Indias, todo el Parque Nacional de Tairona, así por el norte de Colombia y estaremos en Aracataca también para estudiar la obra de Gabriel García Márquez y bueno, nuestro viaje continuará haciendo distintas paradas, estaremos por Bucaramanga y acabaremos en Bogotá. Viendo la expresión de tu cara se te ilumina cuando hablas de toda esta expedición, supongo que cuando te dieron la noticia de que habías sido seleccionada. Fue una gran emoción, yo estaba en el tren cuando me enteré y tenía tantas ganas como de saltar o algo y yo estaba tan ilusionada porque me había tocado, la verdad es que es una gran oportunidad. No sé si habías hablado con algunos compañeros que también optaban a esa beca y que finalmente no porque nos ha sorprendido que solamente una representante cántabra forme parte de la expedición. Pues la verdad, de la gente que yo conozco no se presentó nadie y la verdad que no sé si algún cántabro más participaría o no. ¿Te presentaste sabiendo cuál podía ser más o menos el destino, la ruta o el tema de que fuese Colombia, entre comillas, te daba igual? Tú querías formar parte de un año de la expedición y te daba igual cuál fuera el destino. Hombre, es interesante que vayamos a Colombia y vamos a visitar todo esto, pero sí, yo quería formar parte de la ruta, llevo ya algunos años siguiéndola por internet y tal y pues me hacía mucha ilusión y la verdad que como era nuestro año, o sea mi año, pues yo quise participar. Para que la gente sepa, esto no es un certamen en el que todo el mundo que se presenta gana, tenía que presentar, cuéntanos, un proyecto de emprendimiento. Sí, ha estado bastante, hemos tenido que trabajar bastante porque teníamos que hacer el proyecto de emprendimiento y además había que elegir entre una composición musical o una literaria. Yo elegí el trabajo literario porque bueno, pues prefiero escribir, ¿no? Y escribí sobre las leyendas del Camino de Santiago y luego mi proyecto social pues se basó en un problema de entorno y yo creé pues un banco del tiempo, ¿no? Para los jóvenes, para compartir culturalmente y bueno, pues hacer un poco, usar el intercambio de la hora como moneda en lugar de utilizar el euro, ¿no? Tenemos ese proyecto para verlo a continuación, así que vamos a pedir a nuestra compañera Cristina desde Realización que nos lo pinche y lo valoramos. Compartir tiempo y conocimientos. Esta es la base para mi proyecto de emprendimiento social. El sector en el que he decidido integrarlo es la economía colaborativa. Mi intención es la de crear un banco del tiempo educativo. Quiero decir, una plataforma en la que utilizando la hora como moneda de cambio, los estudiantes de ESO o bachillerato puedan intercambiar sus conocimientos y sus experiencias en los estudios a la hora de realizar trabajos o tareas, de modo que otros estudiantes con menores recursos encuentren un apoyo o un refuerzo en su trabajo diario después de clase. Esto también nos beneficiaría como comunidad, puesto que realizaríamos actividades socioculturales juntos en un ambiente solidario. Bueno, un proyecto, Laura, en el que me consta que hay muchas veces que estos proyectos salen adelante y que esta ruta os permite trabajar en proyectos concretos que luego ven la luz. Sí, de hecho, 28 proyectos de los que se presentaron, de mis compañeros, se van a llevar a cabo y, bueno, yo ya he ido recibiendo correos y han ido formando equipos y vamos a llevarlos a cabo entre jóvenes. Tendremos como líder, pues, al creador del proyecto y nosotros les ayudaremos también. Un total de 33 días en el que se combinan muchísimas actividades. Cuéntanos, ¿qué se hace? Bueno, pues, además de aventura y ruta, también tendremos conferencias, tendremos, pues, distintas actividades deportivas, visto que también haremos ajedrez, tenemos un coro musical en el que podremos participar también, habrá, pues, un programa académico, ¿no?, por ejemplo, sobre el emprendimiento, habrá distintas fases, pues, depende de los lugares a donde vayamos, también habrá conferencias sobre los lugares y historia y todo esto. ¿Qué es lo que más te preocupa, Laura, de todo este viaje? Yo creo que un poco la supervivencia en el campamento, porque yo nunca he hecho algo así, pero, bueno, yo creo que vamos a estar muy bien con nuestros monitores, nos ayudarán. Y, bueno, sí. Tema equipaje, ¿cómo lo llevas? ¿Te marcan las pautas de lo que tienes que llevar desde la organización? Sí, la verdad que sí. Nos dieron una lista de material, que es lo que debemos incorporar en la mochila y, pues, debemos seguirlo porque no debemos llevar sobrepeso, ¿no? Vamos con dos mochilas nada más y... Sí, y esas dos mochilas os acompañan durante todo el trayecto. Todo el día, sí. Tenemos una grande, que será más o menos como la maleta donde se mete todo y la pequeña, pues, para las expediciones y todo esto. Tema médico, ¿habéis tenido que someteros a algún control, a alguna prueba, pues, para comprobar que todo está bien? Bueno, nos pidieron, pues, una prueba general, ¿no?, para controlar que estuviéramos bien y luego, pues, yo he tenido que ir, hemos tenido que ir todos a la sanidad exterior, a ponernos las vacunas procedentes y todo esto. Las marchas en este tipo de rutas son algo habitual, cotidiano. No sé si te has preparado últimamente para estas aventuras. Sí, nos recomendaron hacer al menos tres marchas a la semana y, bueno, pues, yo poco a poco he ido cumpliendo y, bueno, en el pueblo donde vivo, pues, hay una zona así de monte y yo subo, pues, a hacer un poco de ruta cada tres días o algo así y muy bien me va. El primer día vais a ser recibidos toda la expedición por su majestad el rey Felipe VI. ¿Eso cómo se lleva? Bueno, pues, con un poco de expectación, ¿no?, en cuanto a conocerle en persona, verle, pero, bueno, es una experiencia distinta. Una experiencia más con la que se abre esta ruta 2015. Única representante cántabra en esta aventura. ¿Qué te dice tu familia, tu entorno, tus amigos? Porque no te vas una semanita, te vas un mes. Bueno, pues, pues, hay mucha emoción en casa, pero, bueno, también me dicen que si no tengo un poquito de miedo por el lugar al que voy, ¿no?, cruzar el Atlántico también, pues, bueno, con un poco de reserva ante eso, pero, por lo demás, me dicen que lo pase muy bien, que aprenda mucho y que vea toda la experiencia. Sí. Nos has contado que es la primera vez, ¿no?, que te presentas a una experiencia de este tipo. No sé si son más, pesa más en tu balanza los miedos o las ganas de que llegue ya ese 25 de julio y empezar. Yo creo que es más que llegue ya el día, porque yo ya estoy casi preparada, ya con las mochilas, dando vueltas por casa todo el tiempo, con las cosas, y leyendo en internet, buscando también información y todo esto para ir, pues, sabiendo. Actualmente eres estudiante, ¿qué te gustaría ser en un futuro? Y no sé si el haber sido becada con esta experiencia, pues, marca un poquitín la pauta y entraba dentro de tus planes de cara a una formación posterior. Bueno, yo me voy a quedar aquí en Cantabria, en la universidad, y voy a estudiar Ingeniería Industrial, a ver si me cogen, pero sí también, la verdad, que me gusta bastante escribir, ¿no?, y como a raíz de que tuve que escribir mi proyecto y luego tuvimos también una entrevista por ordenador, pues, sí que han despertado en mí el gusanillo de seguir intentando escribir, ¿no?, desarrollar un poquito esa habilidad, ¿no?, a ver qué sale en este futuro. Bueno, pues, Laura, muchísima suerte, que llegue ya ese día 25 de julio, que partáis y que cuando vuelvas, pues, todos sean experiencias positivas las que traigas en la mochila. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ya lo han escuchado, única representante de Cantabria en esa ruta BBVA 2015, Laura Abascal de Renedo de Pielagos. No se vayan, termina aquí la segunda de nuestras entrevistas, pero toca finalizar el programa en este lunes hablando de estilismo, concretamente hablamos con nuestra colaboradora habitual en este día de la semana, como es Elena Paino, que en esta ocasión viene acompañada de Rosa Melgar, estilista y personal shopper. ¡Gracias!